Me la pego contra el árbol, chaval. Está súper guapa. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Hoy estamos otra vez de vuelta. Traemos vídeos de Landa. Hoy solamente estamos Peyo y yo. Jorge no ha podido venir y Marcos, bueno, es de Logroño, así que le pido un poco lejos. Y estamos en Fénix. Que mirad qué terreno tenemos. Una turba súper guapa. Así que, dicho esto, vamos a darle por Fénix, todo seguido, que me va a grabar Peyo. Así que, vamos a darle. Vamos a darle, ¿no? Primera bájala, ¿eh? Tranquilo. Warm up. Ya estamos en lo alto de la montaña otra vez. Calavera. Hacía tiempo que no veníamos. Encima hay una variante nueva. Bueno, que ya he hecho una vez, pero no la he publicado en YouTube. Así que, vais a ver ahora, está bastante guapa para quitarte todas las curvas de las que hay. Es una línea de saltos que son así para todos los niveles, pero no tiene escapatoria. Así que, dicho esto, ahora voy a grabar yo a Peyo y vamos a darle por la calaveruca. Vamos a darle todo de seguido. Es que nunca le hemos dado a esta todo de seguido. ¡Ostia! El mítico charco del inicio, ¿eh? Cada vez se está apoyando más profundo. A ver, los saltitos. Ahora han hecho este nuevo. Casi me la pego contra el árbol, chaval. Ahora le he cambiado desbloqueado, primo. Sí. Está bien, ¿eh? Sí. Gracias, por ver. Esa es la buena línea, ¿eh? Yo me he cagado entero. ¡Bua! Vale. Ya tengo todo el pie mojado. Buah, tú, ese salto me he cagado entero a la pierna, ¿eh? Yo también, tío. Tengo el pie calado, tío. ¡Woohoo! Guapo, eso, ¿eh? Bueno, ahora empieza la jump line, que te desvías aquí para la derecha. ¡Ulo! Está súper guapa. ¡Woohoo! Aquí tiene una curva un poquito chunga, que es esta de aquí, pero bueno, se le puede dar bien. Luego tiene este saltito aquí. ¡Uff! Me metes aquí, duro. Y aquí acaba y te ahorras toda la línea de curvas por esta variante que está súper guapa. Ya veréis, el otro día me saqué este salto, que no me había hecho nunca. Ya veréis ahora. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Aquí habrá que tener cuidado ahora que está en la parte oscura de la calavera. ¡Woohoo! 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 Me digo, saldito. Ya sé que todavía no está bien, lo han quitado para arreglar. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡6 minutos! ¡Sí! ¡Hostia, qué guapa estaba! ¡Ah, pero! ¡Nos hemos pasado a la parte del Gutio! Ya sabréis el nombre de aquí, en el Monte Albertia. Vamos a hacer DH Lápida a tope ahora, como estamos haciendo hoy sin parar todas las bajadas. Así que vamos a por el combo. Bueno, va a por el combo. Yo a intentar superar mi marca. A pasárselo bien. Por el sitio Finos, practicando técnica. Bueno, vamos a darle. ¡Woohoo! 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 Resbala bastante, eh. ¡Woohoo! 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 ¿Puedo escuchar? Aquí nos abrimos y luego nos metemos por aquí. Está mucho mejor por el interior y los guías de barro. Está esto fangoso, fangoso. Está delicadello. Con todo el flow por aquí, este peralte perfecto. ¡Vamos! 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 Para finiquitar el día vamos a hacer de HL Gutiano que empieza por aquí. Así que voy a grabar a 24 FPS que quiero ver cómo se ve. A ver si se ve un poquito más rápido o así. A ver cómo queda. Así que vamos a seguir a Peyo. En esta no vamos a bajar todo seguido porque vamos a grabar unos relesitos para Instagram. Así que aprovecho que tenéis el enlace en la descripción. Seguidme a mí y a Peyo también si queréis. No tenéis la descripción pero os metéis enseguida si buscáis. Así que... ¡Vamos! ¡A tope! ¡Hostia, los suspes! ¡Ahí, dale, dale! ¡Lo has hecho perfecto, eh! La empalmada esa perfecta. ¡No, por aquí no es, guacho! ¡Sí! ¡Me voy saliendo en todas! ¡Hala! ¡Hala, has volado bien de cabrón! ¡Hala, has volado bien de cabrón! ¡Papá! ¡Papá! ¡Uh! Pero se supone que se tendría que ver algo más rápido. Así que nos vemos otro día. Suscribiros, darle like. Y nos vemos el siguiente jueves. Adiós.